Chena se preocupen nunca estoy fuera de juego Y veo que discuten por ver quién es más va pero Creo que si insulten queda medio medio feo Van de pistolero hay que pibe más flashero Y suene lo que suene siempre tengo un buen fraseo Es mejor que entrenen porque en esto lo paseo Dejen ya la peli de que son los más maleos Y si son de babio más respeto a los obreros Y yo no sé qué pasa tenso está el ambiente Pienso en cambiarlo y alegrar a la gente Que si algo no avanza lo hago diferente Cuando nada alcanza hay que pelearla siempre Y sigo siendo el mismo por modismo no me muevo Mucho egocentrismo y poco amor es lo que veo El materialismo queda bien en los videos Pero cuando muera sé que nada yo me llevo Salud y alegría realmente es lo que deseo Disfruten la vida son dos días de paseo Todo lo que brilla puede ser un gran placebo Pero mi familia siempre fue mi gran trofeo Y yo no sé qué pasa tenso está el ambiente Pienso en cambiarlo y alegrar a la gente Que si algo no avanza lo hago diferente Y cuando nada alcanza hay que pelearla siempre Y lejos de tanto pero Lejos de tanto pero pero Y lejos de tanto pero Lejos de tanto pero Lejos de tanto pero Lejos de tanto pero Si está por los ceros es pasajero Amor para el credo amor sincero Y para los cerdos tengo puchero Y tienen su techo en mi subsuelo Tienen su pecho como subsero Caminen derecho estoy tomando vuelo Má leña le echo pero no me quemo También tengo sueño como John Lennon Que veine la paz y gane lo bueno Pero mientras tanto le mando a pleno Y pa los que no están y lo que vienen luego Y pa los que no están y lo que vienen luego Y pa los que no están, pa los que no están, pa los que no están Pa los que van a venir Mucho amor pa' repartir Si que si Máximo respeto ahí Ahora me vienen Hablando de las cosas que supuestamente tienen Auto, plata, joya, bienes Ah, mientras nena sin nene Piden monedita en los trenes Che, 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 le hablo ustedes Super paperito, mafioncito de las verdes Que duerme tapadito y no se moja cuando llueve Que la calle fría y duele Y por culpa de las armas algún pibe siempre muere Ja, a las mujeres La tratan como objeto obsoleto de placeres Faltándole respeto a la madre que los quiere A la hermana que los quiere Y a las hijas que no tienen pero en un futuro vienen, che Pero en un futuro viene, che Es máximo respeto Máximo respeto, si Máximo respeto, ey Máximo, 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 mínimo Es disfrutar lo que ves Mover Hacerte sentir Sacar el estrés Vapeo otra vez Me sale muy bien Me siento cual diez Sabes que Esto hace así Marguan tira freestyle de presa en San Martín Lo veo al gabe conectado ahí Y yo haciendo rap desde el día en que nací Yeah, la miereta cosecha Margo le manda mecha Ni izquierda ni derecha El hip hop es mi flecha Le mando como indio Directo pa' tu pecho Agradezco a mi babio Amor para mi techo Mi amor yo le echo pa' que salga bien Amor para la piba de V100 Creo que eras can como la que fumé Le mando tranquilo, no te apresuré No me perfumes que esto no es fragancia Hip hop es amor, no tanta elegancia Que esto es un gancia directo a tu nuca Marguan tira freestyle y se fuma una tuca Que no para nunca, por esto yo funco Hago hip hop, me siento un junco Me doblo y me hinco Me levanto y brinco Haciendo hip hop de las 5 a las 5 Domingo a domingo, sábado y lunes Hip hop al almuerzo y pa' que desayune Hip hop a la piba, le mandan la cámara Hago música, papá, me sale la palabra O Malibaba, pero entre sabanas Salgo a dormir, no te mando a disfrutar Papá, como el tecla que le sale a Pablito Papi va tranquilito que ni a Pablo yo me agito Yo no soy un mito, no estoy en las bebes Yo estoy dando amor pa' todos ustedes Amor pa' que puede que nunca se quede Creo que no para y que no nos vamos a las 9 Creo que me va a cerrar ese tren Pero igual tranquilo porque la paso bien No pasa ninguna, siempre le mando al 100 El cicre representa el mundo de 100 Sonándola así como si fuera Dan Hall Sonando muy bien como el ruido de un gol Es un bajón vueltas de caracol Detrás militares con folte tratan como un estiércol Y yo me siento mejor cuando me divierto Por eso es cierto Hip hop a la oasis de este desierto No estoy loco pero casi tengo los ojos abiertos Y si me caigo vos sabés que Que me levanto y te lo canto Como la planta me planto Lo fumo, me hundo en ese manto Me siento tranquilo, estoy en babio santo Cantando, volando, yo ando Metido en mi mambo jugando Ey, claro, claro que sí Es el Marco, me presentas a Martín, guachín Clac, 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 claro que sí Es el Marco, me presentas a Martín, guachín La mano viva de tu casa Ya sabes que pasa Se escucha por la plaza y hasta en el WhatsApp Cuando llega el Marco le manda la mostaza Nunca hagas mostaza Lo mando pa' la casa, divierto a la masa Ni el Marco amasa Sigo haciendo música, papá, no se ve traza Esto te divierte y a mí también Amor para la gente que siempre le manda cien Se levanta de temprano y se va pa' la hora Yo le mando tranquilo siempre con ganas de, de, de más De ganas de disfrutar Hay que ganarte, no parar jamás Creo que era el segundo Yo vivo en mi mundo De la ciudad del jumbo El ruido de un gol Mete a la gente detrás de, detrás de Un refrán, ¿ves? Haciendo música para sacarme el estrés Yo la vivo tranquilo, te la compliques San Martín otra vez Mejor que te apioles Mejor que te apioles Desde miércoles a miércoles Fin de XL pa' que disfrute con aerosoles Volando con los pibes que la tienen los controles Esto es pa' que te viernes Esto es pa' que te viernes y no te emboles Si no sabías lo que hacía Yo sí sabía que quería ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo es esto? Disfrutando un poquito de lo que es La bomba, papá Yo que vos me suscribo ya y no dejo pasar más tiempo GG Metido en mi templo Sí, sí Vamos con una más Libertad Hoy es tu día de suerte Volvió el verano y esa tarde caliente Gustito de siempre compartir con mi gente M-m-música llega yo pa' alegrar el ambiente Bayo J y Bermuda El alma desnuda El bimbo te ayuda a liberar la locura Fefernet y pileta Nada me sujeta Voy cumpliendo las metas Disfrutando la fiesta Disculpe vecina si el sonido molesta Que los pibes estamos descontrolados En la bomba 40 grados Es que los pibes estamos descontrolados En San Martín 40 grados Vamos gorra ¡Giii! Gracias Mi mamá no me va a querer cuando le diga que hice todo esto Bravo hija Música 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 Música